Los dos de Nuevo León Traemos muchos proyectos juntos y esta tarde noche vamos a cantar con una sorpresa para todos ellos De un disco que están grabando los dos de Nuevo León con los cadetes de Linares Y además los dos de Nuevo León siguen haciendo mancuernas con más agrupaciones Les vamos a pasar aquí el dato con el buen amigo el señor Raúl Pérez, vocalista líder de los dos de Nuevo León Así es, buenas tardes, en este momento aquí nos encontramos aquí con el lugar Nando, ¿verdad Nando? Así es Y aquí vamos a presentarnos más al rato, al lado de toda una leyenda, mi compadre Lupe Tijerina Y también queremos decirles al público que esperen un disco nuevo que acabamos de grabar Yo y mi compadre Lupe Y el lunes, próximo lunes, entramos a grabar los dos de Nuevo León También un disco de boleros, corridos y rancheras Y al lado de, nos va a acompañar mi compadre Javier Ríos Va en una canción que vamos a hablar Sí, gracias, mi nombre es Sergio Garza Nuevamente, pues aquí estamos Y también para recordarles que vienen muchas sorpresas Sorpresas de parte de los dos de Nuevo León Para que estén al pendiente También esperen ahí próximamente un video Este, al lado de Jorge Reynoso y Joan Sebastián Es lo que próximamente tenemos ahí en la mira Este, hacer ese video Para que estén pendientes ahí De ese video Aquí les paso a mi compañero Jorge ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Robles Visita desde los dos de Nuevo León Y pues nada más para mandarle el saludo a todo el público Que nos ve a través de Fiesta Grupera Y gracias por la oportunidad que nos dan De transmitir nuestra música aquí en este canal Y saludos para todos Ok, bien, ahora pasamos el micrófono Para aclarar por ahí las fechas ¿Dónde van a estar los dos de Nuevo León? Con mi compañero Enrique Las fechas pues las tienes tú Las tiene Armando Pero igual y se pueden meter A la página www.losdosdenovoleón.com Ahí salen las fechas Salen los videos Salen fotos detrás de cámaras Y un saludo para toda la gente que mira Fiesta Grupera Ok mis amigos Pues aquí estamos amigos los dos de Nuevo León A la gente que quiera acompañarnos en las presentaciones Aquí vamos a estar próximamente en el Valle de Texas Houston, Texas Si Dios quiere también vamos para Oklahoma Y muchas sorpresas El señor Raúl Pérez Los dos de Nuevo León Alternando con Don Lupe Tijerina En un disco inédito Haciendo mancuerna con el señor Javier Ríos De Los Invasores de Nuevo León Y próximamente les encargamos Ahí un video que va a salir Se llama Don Anselmo y el Cuervo Y los protagonistas del video Pues si Dios nos lo permite Y nos da oportunidad Van a ser el señor Jorge Reynoso Y posiblemente también el señor Joan Sebastián Con toda una trayectoria Con todos sus éxitos Al lado de los dos de Nuevo León Cadetes de Linares Gracias 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 Gracias